Infeliz yo, que no sé cómo llamarte. Estás sin tu par, yo, con mis ambulantes palabras. Hay tiempo de sobra para hacernos el mal, y tan pocos deseos de hacernos bien. Un animal se ha comido tu pelambre, y ahora baila por las escaleras. Ya no quiero jugar a las manitos quemadas. Me planché la ropa para ver otra vez una arruga sentimental. Odiar, sentir. Nada se acerca más a la mar. A veces los encuentros terminan, y la línea del cambio es invisible. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.